Música Bueno aquí estoy con la paciente Gretel Suárez que se hizo liposucción y fat transfer es una muchacha como ven estaba delgadita pesaba 123 libras y sin embargo ella su mayor interés era hacerse el fat transfer no solamente se hace para aumentar el tamaño sino también a veces para mejorar la forma pero fíjense hay algo curioso y que casi nunca tocamos en los comerciales o en las cosas que yo les explico y es que Gretel es de Kentucky o sea vive en Kentucky y sin embargo prefirió venir aquí al sur de la Florida y eligió My Cosmetic Surgery porque el precio se le hacía muchísimo más económico incluso pagando hospedaje y todos los gastos que conllevan una cirugía o una estancia en un estado en el que uno no vive nosotros somos capaces de asimilar este tipo de pacientes que no viven en la Florida y además somos capaces de proporcionarle hospedaje hasta incluso una persona que los cuide los primeros días pero bueno vamos a que Gretel nos dé su opinión y su testimonio sobre cómo se ha sentido aquí y cómo la hemos tratado y cómo le ha ido en esta experiencia floridana Hola Gretel, cuéntame ¿Por qué te hiciste la liposucción? Yo me la quise hacer porque quería hacerme transfer para mis nalgas y estoy muy contenta Está feliz, está satisfecha Estoy satisfecha con todo el doctor Jeffrey me encantó su trabajo bueno no me esperaba quedar así y muy contenta con mi masajista Zuleika ella toda una profesional estoy feliz ¿Y en general cómo te hemos tratado aquí? ¿El personal? ¿Las enfermeras? ¿En el salón? Todos muy atentos muy atentos todos me ha encantado de verdad que... ¿Cuántos días hace que te operaste? Yo ya hace como 7 días ya me operé O sea 7 días y miren que recuperado está y ya el domingo ¿El domingo me dijiste? El domingo a la 1 de la tarde después de mi último masaje vuelo Vuela a Kentucky O sea que no solamente los pacientes de aquí de la Florida sino de cualquier parte de los Estados Unidos e incluso de cualquier parte del mundo porque también hemos tenido pacientes que vienen de Alemania que vienen de España que vienen de los lugares más insospechados y prefieren My Cosmetic Surgeon ¿Alguna amiga tuya? Me contabas que allá en Kentucky ya hay varias amigas tuyas que quieren venir Sí, así mismo pienso venir ahora el 1 de febrero a hacerme los senos con otra amiga si Dios quiere permita aquí voy a estar de nuevo Bueno pues ya saben todo el que viene aquí a My Cosmetic Surgeon repite No pierda la oportunidad 3052649636 y como siempre les digo cántalo para que se te pegue 3052649636 3052649636